Lucha por estos terrenos porque la gente quiere un pedazo para vivir, quiere algo para construir un patrimonio familiar porque no tiene. La mayoría de la gente paga renta y no tiene donde vivir, por eso están aquí, peleando este pedazo de tierra para vivir. Entonces, las personas que dicen que vengan y dicen ser dueños, que traigan, que son dueños absolutos de estos predios. Es ilegal, pero la gente es desesperada porque no tiene un pedazo donde vivir, ya no hay aquí a ser y ven estos terrenos solos, vienen y se posicionan de los terrenos. Yo sí tengo donde vivir, pero mis hijos no, pagan renta. Varias vecinas aquí están que pagan renta. Cada mes se viene el pago de la renta. Los renteros no las esperan ni un día y están tocando las puertas por un terreno para un hijo que no tiene donde vivir. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pelear un pedazo de tierra. Ven estos terrenos solos, que no están cercados, que no los limpian ni nada. Entonces tienen que pelear un pedazo de tierra para vivir. Ya están cansados, ahorita todo está bien caro, las rentas van subiendo, todo bien caro. Si pagan renta no comen, la gente ya está cansada. Es el sentir del pueblo.